Podéis confirmarme que me oís, por favor. Si me oís, podéis poner por favor en el chat. A ver si ahora hablando un poco, igual es que no estaba hablando cuando estaba Capo intentando escucharme. No sé si tiene que ver con el retardo, si tiene que ver con que el micro de Capo ni aparece, ni está cerrado, ni nada. Nada, de nada, de nada. Prueba a ver si... Capo, por favor, prueba a ver si... Ah, no, si no me oyes. A ver si vamos arreglando estos problemas pequeños de sonido. Damos dos minutos para que se una alguien más y empezamos. Ada noch! Ahora, si me parece con el cabezón, invece se puede ocurrir. E Este problema es una directriz de la Handicapuna. LoI? Es sonido. üşeje. LoI? No. LoI? LoI. LoI? LoI? No sé si me habrá oído Capo diciendo las cosas, si no intentaremos hacerlo. Si no, en todo caso, no me oye todavía. Gracias por ver el video. ¿Formación me escucha? Perfecto, gracias. Solo tenemos problema entonces con el audio de Capo, a ver si lo podemos solucionar. Y ya empezamos. En cuanto se vuelva a unir Capo y si viene más invitados, pues que se vayan uniendo según vaya pasando. Gracias. 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 A ver si el Capo me oyes por fin. A ver si esta es la definitiva. ¿Me escuchas, Capo, por fin? Veo que hay un cierto retardo. Bueno, Capo ya está aquí. Vamos allá entonces. Viendo el cuadro de los invitados, algunos os conozco, de otros tengo referencias. Y me parece que la mayor parte de vosotros sabéis más que yo de esto, con lo cual me siento así como un poco aprayado, como diríamos aquí en Galicia. Ah, perfecto, ya está. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Gonzalo García, el de la foto. Soy profesor de Matemáticas y Física en el Colegio Secatlántico de Pontevedra. Soy profesor ejemplar de SMART desde hace unos cuantos años. Colaboro con SMART en ciertas cuestiones de formación como este tipo. Y formo parte del staff de ITEC, que es el proyecto europeo Innovative Technologies for Engaging Classroom, que está terminando ahora en el ciclo 5. Llevamos cuatro años haciendo experiencias con la tecnología, buscando la clase del futuro. Y la experiencia con la tecnología siempre es muy interesante. Hoy lo que queríamos hacer o que vamos a hacer es dar un pequeño repaso, un pequeño acceso a lo que es la novedad que ofrece Notebook 14, que es el software de presentación colaborativa de SMART. Refiriéndose a las Math Tools, que es uno de los accesorios que trae. Lo que pasa que en esta última versión, completado con el widget de GeoGebra, que como ya muchos conoceréis, es uno de los estándares más importantes para el uso de matemáticas interactivas y potenciadas, lógicamente, mucho más con la pizarra digital. La idea de lo que vamos a hacer en esta sesión, si queréis en cualquier momento interrumpirme o en cualquier momento preguntar o cualquier otra cosa, no lo dudéis. La idea de hacer esta sesión, espero que sea una sesión relativamente interesante, aunque relativamente corta. Primero veríamos las novedades de SMART Notebook 14, que supongo que todos conoceréis, pero por si acaso alguno está todavía un poco despistado con la novedad. Luego veríamos el tema de los complementos, que es uno de los cambios más importantes, porque trae bastantes complementos más de los que tenía antes ya de fábrica. Y luego veríamos lo que sería propiamente el objetivo del webinario, las matemáticas avanzadas, los cuantos ejemplos que podríamos ver de las experiencias que he tenido en mi clase estos tiempos desde que está funcionando Notebook 14. Entonces empezamos con las novedades, algunas de las cuales tienen que ver más que nada con la parte administrativa, el cómo funciona Notebook 14. Por una parte tenemos la idea de Notebook Advantage, que es la forma de funcionamiento de la licencia. Esta es la licencia, una licencia que se compraba y punto, y cada vez que se actualizaba se actualizaba el software y ya está. Y a partir de ahora lo que tenemos es una suscripción anual en la cual el software sigue funcionando con la última versión que uno tenga, pero el hecho de estar suscrito da acceso a un montón de ventajas, y el nombre también, que tienen que ver con la ayuda en línea, con las actualizaciones, tres al año, etcétera, etcétera, etcétera. He puesto aquí un pequeño enlace para que viésemos un poco la descripción que se hace en el blog de Smart sobre este tema. Aquí se ven pues un poco las cuestiones correspondientes que hemos dicho. Luego los enlaces están todos al final en la presentación, que os pasaré a todos después del webinario, con lo cual podréis verlo con toda la calma del mundo. Luego las novedades propiamente dichas. Pues uno de ellos es rotulador de texto. El rotulador de texto lleva más allá de lo que hasta ahora se hacía el reconocimiento de texto, el reconocimiento caligráfico del texto. Es un rotulador que se marca en las herramientas que tenemos aquí arriba, si veis mi escritorio, que lo que permite es, a la hora de escribir, que las cosas sean mucho más impresionantes que antes. Aquí tengo también un pequeño vídeo. Lo que pasa es que como no va de rotulador de texto, solamente os voy a poner el principio para que lo veáis. Está publicado, es un vídeo de YouTube en el cual se cuenta de alguna forma cómo es el sistema. Lo dicho. No quiero aburriros con él porque tampoco llega al tema del texto correspondiente. Si queremos, pues luego volvemos a ver. Otra de las herramientas que es muy interesante para ciertas cuestiones es la del pincel. También está aquí detrás en mi escritorio. Es un pincel artístico, si queréis, pero que le da una cierta ventaja a la hora de manejar texturas. Posiblemente, pues para un profesor de matemáticas, como es mi caso, pues no sea demasiado útil. Sin embargo, en otras cosas, sí. Yo he tenido una experiencia con unos minutos que hicieron de cuenta cuentos y la verdad que el pincel permite hacer muchas cosas realmente interesantes. Finalmente, la parte de complementos de la que hablaba antes es la que probablemente tenga más peso en lo que estamos hablando. Aquí tenemos un poquillo lo que sería el lateral a la barra correspondiente, en la cual vemos dónde está la pestaña de complementos, que es esta que tiene la pieza del puzzle, en la cual tenemos las cuatro cosas más típicas, digamos así. Bien, el Extreme Collaboration ya es conocido, es un add-on que venía de una tercera parte, no es propiamente de Smart, pero se integra perfectamente y permite la colaboración, como su nombre indica, en línea con los alumnos. Si estáis interesados en ver las características que tiene de más, pues aparte de las que siempre tuvo, de lo que es la colaboración directa con los alumnos online, etcétera, trae una serie de novedades en cuanto, por ejemplo, a la compartición de imágenes, el uso de colores para los textos, en fin, una serie de cuestiones interesantes que tienen que ver con el tema. El Connect es otra de las cuestiones, permite, como su nombre indica también, tener siempre a disposición las últimas novedades, por ejemplo, del compás o cualquier otro de los tipos de aburrimos que tengan para acceder a los repositorios de material que puedan ser interesantes. Ya propiamente de este programa no necesitas estar fuera, entrando en Internet ni cosa por el estilo. Y finalmente, GeoGebra, que es de lo que vamos a hablar a continuación, que de alguna forma es mucho más de lo que simplemente podría ser el GeoGebra correspondiente. Aquí hay otro pequeño vídeo que tampoco os voy a torturar con él, vuelvo a ser yo, pero vamos a verlo aquí en directo. Ese vídeo también está enlazado al final, por si queréis ver de alguna forma, por repetir las cuestiones que pongamos aquí. Como dijimos antes, en la pestaña de los complementos tenemos el acceso a GeoGebra. Ahora, al abrir esa pestaña de complementos, lo que vemos es la posibilidad de tener enlazado el GeoGebra y lo que nos va a interesar fundamentalmente es la inserción del widget, que es lo que nos va a permitir trabajar directamente con GeoGebra sobre la pizarra digital. Una cosa que tengo que deciros es que yo ahora estoy en mi casa y no tengo pizarra digital, por lo tanto, todo lo que tenga que hacer lo tengo que hacer con el ratón, con lo cual hay ciertas cosas que a lo mejor no funcionan exactamente como deberían. De hecho, ayer he tenido ciertos problemas a la hora de escribir con el ratón, pero bueno, supongo que podremos solventarlos. Decía que para ver lo que ocurre con GeoGebra podemos ver la inserción del widget directamente desde aquí. Estaréis viendo cómo funciona. Esta sería la cuestión. Realmente aquí hay un montón de materiales que ya están hechos y dado que ya están hechos, pues es simplemente insertarlos en la página en la que estemos abiertos y a partir de ahí, pues hacer las cuestiones correspondientes que nos permiten en cada uno. Sin embargo, lo que realmente nos interesa en este caso sería la inserción del widget. Aquí estamos viendo cómo se inserta y para los que conozcáis GeoGebra, evidentemente lo que tenemos es un GeoGebra normal y corriente. Lo que ocurre es que lo estamos combinando con la pizarra digital. Entonces, todas las ventajas que tiene el uso directo de la pizarra digital, poder pintar sobre ella, poder escribir sobre ella, poder marcar sobre ella, tiene todas esas ventajas añadidas a las de GeoGebra. No en la pantalla del ordenador. Como veis, el menú es un menú completo, no tiene ninguna diferencia con ninguno de los menús, ni está en absoluto reducido, ni cosa por el estilo. Entonces, lo que podemos hacer directamente es pasar a escribir simplemente una función que nos puede interesar. Cogemos nuestro rotulador y escribimos e igual a x al cuadrado, seleccionamos y lo arrastramos a la ventana algebraica. Lo que conseguimos es directamente la obtención de nuestra función. Con el ratón seleccionado, lo que podemos hacer es mover nuestra función. Y si nos fijamos, al ir a moviendo, la ecuación que la describe la parte algebraica va cambiando exactamente con ella. ¿De acuerdo? Esa es una de las grandísimas ventajas que tiene. Otra ventaja que permite además el juego para la comparación y otro tipo de cuestiones es que en el momento que cambiamos el color y escribimos otra función, esta a ver si no me la va a reconocer, siempre recordando que hay que marcar para volver otra vez, se conserva las propiedades, es decir, en el momento que lo escribimos en un color distinto, ese color va a poder cambiarse y se va a mantener exactamente igual con los cambios correspondientes que podamos tener en cualquier caso y como siempre tenemos, una vez que tenemos seleccionado un objeto, podemos editar las propiedades como en cualquier otra situación, cambiar el color o incluso cambiar el estilo de línea, cosas por el estilo, darle un trazo más grueso o lo que queramos en cada caso. Y aquí efectivamente las propiedades se han cambiado sin ningún tipo de problema. Cuestiones que pueden ser interesantes, por ejemplo, es buscar un punto de intersección entre las dos curvas que ya viene dado directamente, lo tenemos aquí marcado sin mayor problema. Podemos buscar un punto de la curva, cosa que también puede ser interesante, vamos a apagar las otras dos, podemos buscar un punto de la curva y ese punto podemos irlo moviendo y ver cómo las coordenadas van cambiando, perdón, que se me ha ido por aquí, cómo las coordenadas van cambiando a medida que vamos moviendo el punto sobre la curva. No es un punto libre de cualquier forma. Esta ya es una de las típicas opciones que se tiene en GeoGebra. Lo que hay que ver es combinado con la pizarra digital, en el momento en el que cualquier cuestión se haga interactiva, puede verse cómo los alumnos pueden hacer ese tipo de cosas. Pero no solamente en cuestiones de ecuaciones. Por ejemplo, si lo hacemos con la pluma caligráfica también, por cierto, y escribimos una función cualquiera, por ejemplo, en este caso, x al cubo, escribo funciones sencillas porque ya digo que con el ratón se me hace muy difícil si no hacer la cuestión, nos aparece el trazo exactamente igual con la pluma, es decir, se heredan, como decía antes, las propiedades correspondientes del instrumento de texto que hayamos utilizado. Evidentemente, podemos utilizar formas geométricas, por ejemplo, podemos trazar una circunferencia con el trazador correspondiente de circunferencia y a partir de eso tenemos una circunferencia con su centro y su punto que podemos tener y modificar exactamente igual que cualquier otro objeto. Lo mismo un polígono cualquiera, que pudiera ser, por ejemplo, un cuadrado, un rectángulo, en el cual vamos a tener dos puntos y esos dos puntos van a ser, por una parte, el punto que nos dé la posición y por otra parte el punto que nos dé el giro respecto al eje que tenemos en ese otro punto correspondiente. Es decir, que tenemos un montón de posibilidades con respecto a lo que es el uso correspondiente. Una que también es muy interesante, déjame que apague aquí lo que no nos va a interesar ahora, sería, por ejemplo, la construcción de la parábola a partir de una recta y un punto. Podremos tratar de reconstruir... No, no me hizo caso. Podremos tratar de reconstruir nuestra parábola a partir de la recta y el punto. Simplemente desplazando la recta, a ver si me va a dejar o no me va a dejar, ahora se pone aquí a hacer cosas. Insisto en que los problemas pueden venir en muchos casos. Esta no es la que teníamos que quitar. Vamos a ver si podemos eliminar alguna de las cosas que nos están seleccionadas. Volvemos a intentarlo. Construimos esta respondiente y buscamos la parábola que nos permita construirlo. No nos está haciendo caso. Bueno, ya os había comentado que tenía ciertos problemas con el ratón. Vamos a ver si por fin... Aquí tenemos la parábola. Si vamos moviendo la recta, la directriz, que no me deja moverla, porque está en uno de los puntos que hemos escogido, es el de la circunferencia y por lo tanto ese punto no me lo deja mover. En el momento en que conseguimos que se pueda mover, vemos que la parábola va cambiando, lo que pasa es que no es lo que yo estaba pretendiendo hacer, puesto que mi idea sería llegar con la parábola a formar aquí una parábola que tuviese el mismo aspecto que nuestra parábola de forma que pudiéramos superponerla. En fin, las cuestiones básicas creo que quedan así más o menos explicadas. Cualquier otra cuestión que tenga que ver con el uso de los distintos botones del menú evidentemente funcionan exactamente igual, pero siempre teniendo en cuenta la ventaja que nos da el hecho de poder hacerlo interactivo en la pizarra digital. A partir de aquí, para hacerlo también más interactivo, abrimos un turno de preguntas que me queráis hacer. Ya os digo que todo lo que os he explicado seguro que ya lo conocíais. En algún caso se puede ver en los vídeos que puse antes algún ejemplo de alguna cuestión, pero en cualquier caso estoy aquí abierto a que me preguntéis cualquier cosa que tenga que ver con las Math Tools o con cualquier otra cosa que esté relacionada con un notebook o con lo que pueda contestar y os pueda interesar. Yo no levanto la mano. Podéis ponerlo en el chat o podéis abrir el micro si queréis lo tenéis disponible. No tenéis más que pulsar en el menú abrir el micro. Creo que como somos pocos no debe haber ningún problema en que nos escuchemos entre todos. Veía una mano levantada pero no la veo aquí en el... en el panel de participantes. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Ah. Vale, Sara, pues nada. Me encantaba de haber servido para ver un poquito la cuestión de cómo es el manejo de GeoGebra. La verdad que es muy intuitivo, es muy sencillo tanto el GeoGebra en escritorio, el enlace web que lo tiene también que es muy cómodo, pero con el widget lógicamente tenemos la ventaja de poder hacerlo en la pizarra digital. En cualquier caso, ya digo, es muy intuitivo, con lo cual es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo de manejar. Es muy potente, la verdad que requiere un cierto tiempo para poder hacer cosas y ver esas cuestiones correspondientes, pero trasteando un poco con él en muy poco tiempo se consigue manejar y hacer cosas realmente interesantes. además es muy visual con los alumnos porque permite que ellos también hagan las experiencias directamente en clase. No es solamente ver lo que tú haces en la pizarra, sino que ellos puedan hacer exactamente las cosas. Es la otra ventaja que tiene. Si queréis alguna duda más, bien sea vía chat, bien sea por el micro, pues... Ejemplos creados yo los uso directamente en clase, quiero decir, no hago hasta ahora, desde abril que empezamos con el widget y estas cosas, no hemos hecho ninguna cuestión propia de un ejemplo ya creado. De todas formas, si te fijaste, si puedes entrar directamente, aquí hay un montón de ejemplos ya hechos. Me parece interesante, por ejemplo, el de la teselación que aparece aquí atrás. A ver si lo encuentro, está más abajo. La teselación es muy visual, lógicamente, aquí está el de la teselación. Déjame creer una página aquí, abrimos el correspondiente, lo traemos aquí. A veces tarda un poco cuando tiene que cargar todo el tema, pero debería haberlo ya cargado simplemente aquí arrastrando. Bueno, ahora me trae aquí el texto, que no nos vale de nada. Vamos a ver si conseguimos verlo. Bueno, la idea es que con la teselación, lo que te permite es, si te fijas aquí se ven unos puntos pequeñitos, lo que te permite es modificar cada una de las teselas en ciertas cuestiones simétricas. Y entonces lo que vas viendo es cómo tienes cierta libertad para mantener la teselación y en caso de que te equivoques y te pases, es decir, que sobrepongas una línea con otra, te aparece el agujero que quedaría fuera de la teselación. Lo mismo ocurre, por ejemplo, esto con la distribución binomial. Es decir, los ejemplos que ya vienen hechos están muy bien porque ya te permiten hacer las cuestiones. Ya os decía yo ayer que ayer tenía ciertos problemas y no me estaba funcionando exactamente. Vuelvo a intentarlo, a ver si ahora por fin consigue entrar aquí y vemos cómo funciona, porque es un poco una pena el tener el ejemplo y verlo manejado, pero no está entrando. Bueno, en cualquier caso, deberíamos tener acceso a él, pero no, esta es la página anterior tampoco. A veces entrando, saliendo de la página, no, no, no se está dejando. Vuelvo a intentarlo una vez más, pero me trae el texto. No, ahora mismo no está funcionando. Pues mira, siento mucho no poder dar esa cuestión. En cualquier caso, eso. Con Mac. Vamos a ver. Sé que el Notebook 14, el Notebook 14.1, que es la última versión, no está corriendo sobre Mac exactamente igual de bien que corre sobre Windows. En principio, no debería haber problema porque se supone que va en HTML5, no va en Flash, entonces ese problema de antes de compatibilidad que teníamos no debería tenerla. Como es un widget, en cualquier caso, no debería haber. De todas formas, teniendo en cuenta que si entramos en Notebook 14 con el sistema de Advantage, tendrías la solución en línea, o la solución, por lo menos la información. Tendrías el contacto directo con el servicio de ayuda que te podría orientar de la forma correspondiente. Creo que funciona con Mac sin problemas. De todas formas, sí había problemas con las MacTools, las otras, las que normalmente utilizamos. Las MacTools andan por aquí arriba, en el... Estas de aquí. Estas no funcionan sobre Mac, no las hay para la versión de Mac. Sin embargo, como esto es un complemento, como un add-on, el complemento debería funcionar exactamente igual que funciona XC, exactamente igual que funcionan el resto de complementos como el creador de actividades o el connect. Hasta donde yo llego, creo que incompatibilidad no tiene. Yo es que soy mi cabezón, voy a intentarlo una vez más, porque es que me quedo así como un poco chafado, de no poder enseñar este de aquí. Pero está claro que hoy no es el día de la teselación de Escher, con lo cual nos vamos a quedar con las ganas. No sé si tenéis alguna cuestión más, alguna duda más. Encantado, si es que puedo. Y sé, os resuelvo. Resuelvo. Aquí hablaba de los enlaces, evidentemente no los vais a ver, pero ya os enviaremos la presentación. Gracias a vosotros por la atención, por la molestia de un lunes de julio. Conectaros. Y encantado. Cualquier cosa que tengáis, la invitación que os llegó, llegó desde mi correo. Me podéis escribir un correo sin ningún problema. Tenéis ahí abajo el Twitter, la página de Facebook, donde normalmente voy publicando cosas que tienen que ver con todas estas historias de la tecnología en la educación. Y encantado de estar aquí con vosotros para cualquier otra cuestión. Un pequeño comentario, porque algunos de vosotros os habéis apuntado a un webinario el lunes pasado sobre la experiencia con Smart Amp. Y ahí no sé cuál ha sido el problema, pero no se pudo celebrar. Estamos buscando otra fecha. Cuando la tengamos, pues publicaremos el anuncio correspondiente. Y espero veros por aquí en los próximos webinarios de Smart. Y cualquier otra ocasión en la que nos podamos ver hablando de tecnología y cosas por el estilo. Gracias por todo y hasta siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.